En esta mañana, en este día en realidad, mañana y tarde, queremos con mi esposo compartir con ustedes algo que es muy, muy de la hora, muy de la hora y que la gente, los cristianos sobre todo, tenemos que tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy especial, proféticamente hablando. Estamos en la cronología, estamos en una temporada, estamos en un calendario divino que ya está marcado. Nadie sabe el día y la hora que van a ser los sucesos de la venida del Señor, pero sí Jesús aquí en la tierra nos dejó señales, diga conmigo señales, para que miremos, veamos y tomemos conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos demasiado especial, un tiempo demasiado especial, que la Biblia lo llama los últimos tiempos. No es lo mismo que tiempos finales, los últimos tiempos, es la previa, inmediata al acontecimiento de la venida de Cristo. Esos últimos tiempos, esos últimos tiempos, si uno se pone a mirar en la Biblia, en las profecías, en las señales que Jesucristo dijo, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 24, anótalo y léelo en la semana entero, porque te va a hablar. Ahí habla bien de los tres momentos. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, dice, en los últimos tiempos van a haber señales de guerras, de terremotos, de hambres, de falsos profetas y eso les va a marcar a ustedes una temporada en la que están viviendo. Y si nos ponemos a mirar las noticias, las estadísticas, vamos a darnos cuenta de que en estos últimos 10 años hubieron más terremotos que en toda la historia de la humanidad y en estos últimos dos años hubo más terremotos que en toda la década anterior. Estamos viendo países que están cayendo, las economías se están desequilibrando en todos los niveles de países, estamos viendo hambres, estamos viendo alteraciones en la naturaleza como creo que nunca se ha vivido en la tierra, estamos viviendo, nosotros acá en el Chaco estamos bastante tranqui todavía, pero mira el mundo como está, mira el mundo que le rodea, el mundo que vivimos y vamos a estar mirando un montón de situaciones y de circunstancias que Jesús dijo, miren, qué quiere decir miren, miren es mirar y date cuenta lo que estás viendo. Ver es algo que veo, pero mirar está involucrando el ver con inteligencia, el ver con entendimiento. Ve, mirar lo que está pasando y entendés, háganse, hágan así conmigo, entendés, debo entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos me dicen amén? A veces los cristianos vivimos muy aquí en la tierra, muy en lo natural. Que Dios me bendiga, que Dios me sane, que Dios me apoye, que Dios me respalde, que Dios me escuche. Y vivimos un cristianismo del me, 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 yo, yo, yo. Que no está mal, digamos, en el sentido de que Jesús murió para traernos la bendición, traernos la sanidad. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, fuéramos enriquecidos, que fuéramos bendecidos, que es la voluntad de Dios de que seamos prosperados en todas las áreas, así como prospera nuestra alma. Si uno mira la Biblia, la intención de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo que hoy está con nosotros, es en todo momento bendecirnos. ¿Cuántos me dicen amén? Es la idea de Dios, que nosotros podamos ser bendecidos, pero no tenemos que desenfocarnos de los planes de Dios y de los tiempos que estamos viviendo. Recibí toda la bendición que Dios te quiere dar, pero eso no quiere decir que vas a ser eterno aquí en la tierra. Eso no quiere decir que no estemos viviendo en el calendario de Dios. Hay un calendario de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hubo un calendario profético, un calendario de la promesa, un calendario de la ley, un calendario donde Dios formó su pueblo. Hubo una temporada dentro del calendario de Dios donde tenía que venir Cristo, donde tenía que Él ser sacrificado para nuestra vida, para la eternidad, para la salvación. Hay un calendario de Dios. Y estamos viviendo en ese calendario de Dios. Y ese calendario de Dios marca una temporada que la Biblia llama los últimos tiempos. Jesús, antes que venga Jesús, porque Jesús vuelve. Vino una vez, va a venir la segunda. Dijo que iba a venir una vez y vino, y ahora dice que va a volver, va a volver. Decir al lado, vuelve, vuelve. Yo no sé si vos asumiste esto. Muchos cristianos sabemos de acá, pero no lo asumimos, de que Él vuelve. Y estamos temporalmente, proféticamente hablando, Cristo puede venir y nosotros todavía estemos vivos. Porque las cosas están dadas, las señales ya están cumplidas. Ya estamos en el tiempo donde el Señor puede decir, ya llegó el momento. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Ustedes sabían eso? Decirle al lado, ¿vos sabías eso? De que Cristo ya puede venir mañana si quiere. ¿Cuántos me dicen amén? Algunos dicen, no, todavía no, que va a venir el Señor. Mira, yo hace 10 años atrás, había muchas cosas que tenían que cumplirse todavía. Y uno se daba cuenta que faltaban unas temporadas. Pero en este momento, todos los teólogos del mundo dicen lo mismo, que ya no hay profecías sin cumplirse para la venida de Cristo. Quiere decir que el Señor puede venir ya mismo, mañana, ya está todo dado para que pase ese otro tiempo profético en el calendario de Dios. Y a veces los cristianos nos cuesta dimensionar, entender o comprender. Porque claro, es muy abstracto. Cristo viene en las nubes. A ver, eso no será una simbología. A ver, Cristo va a venir de nuevo y lo va a atar al diablo. Pero, ¿será verdad? Muchos cristianos todavía no están convencidos de que Cristo vuelve. Y que Cristo vuelve ahora si quiere. ¿Cuántos me dicen amén? En lo que la Biblia llama la venida de Cristo, hay tres eventos que van a pasar en eso que la Biblia llama la segunda venida. Tres eventos que van a pasar. En siete años pasa todo. Uno, el primero de los eventos es el evento del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Donde su pueblo es transformado, dice la Biblia. Ya vamos a leer los versículos. Yo les explico primero. Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a tener otro cuerpo y vamos a ascender a las nubes, al cielo, al trono de Dios. Y vamos a estar ahí con él. En ese momento que la Biblia dice que la iglesia sube, diga conmigo, sube. Que la iglesia sube en ese mismo momento acá en la tierra, en todo el planeta tierra, empieza lo que la Biblia llama la gran tribulación. Como nunca hubo en la tierra. Ya vamos a leer. Dice la Biblia que eso dura más o menos siete años nada más. En el rapto va el pueblo de Dios y dice la Biblia que el Espíritu Santo sube con el pueblo de Dios. Y el planeta tierra queda desprovisto de protección de Dios. Entonces es donde viene el anticristo. Solamente va a desatar toda su maldad. La va a desatar durante siete años. En siete años, venimos los que subimos, volvemos y ahí Cristo se hace visible y llega al planeta tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas hermosas. Por ejemplo, el diablo, los demonios y todos los seguidores de Satanás, lo primero que hace Jesús cuando llega a la tierra, los pone bajo juicio e inaugura el infierno con ellos por delante. La maldad se va, el pecado se va y llegamos nosotros con Cristo los que fuimos transformados. Y acá va a haber un grupo, un remanente que se mantuvo vivo bajo las torturas y muertes del anticristo en esos siete años. Por eso es importante que no te quedes en el rapto. Por eso es importante que nuestros familiares y amigos y gente que queremos conozcan al Señor y sean santos antes del arrebatamiento. Porque si se quedan acá y no quieren ir al infierno y quieren mantener su fe, van a ser perseguidos por el anticristo y hasta matados, hasta muertos por él. Después viene Cristo. Y venimos nosotros con él. Eso es una verdad. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle al de al lado, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando para ese momento o estás viviendo una vida totalmente natural, totalmente terrenal, con los pies demasiado puestos en la tierra y te olvidaste que tenés una mansión en el cielo? A lo mejor te olvidaste que viene tu rey de reyes a buscarte o a lo mejor te olvidaste que hay un infierno que se va a inaugurar en la venida de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Y que vos no tenés que ir ahí, ¿cuántos me dicen amén? Que tus hijos no tienen que ir ahí, que lo que estás predicando no tienen que inaugurar en el infierno junto con el diablo. Estamos viviendo un tiempo demasiado lindo por un lado porque el Señor promete en el libro de Joel que iba a derramar un último avivamiento sobre la iglesia. Que el Espíritu Santo iba a traer un tiempo espiritualmente magnífico, precioso para el que busca a Dios. Vamos a vivir un avivamiento, ¿cuántos dicen amén? Pero ¿para qué es ese avivamiento final de los últimos tiempos? Para que vos te santifiques, para que nos preparemos para ese rapto de Dios y para que prediquemos y que nadie se quede. Aquí, ¿cuántos me dicen amén? Hay un video que me gustaría que podamos verlo. En la gran tribulación, antes de poner el video, en la gran tribulación dice Apocalipsis 12, que el diablo descendió con furor a la tierra para hacer toda la maldad que puede porque dice sabe que le queda muy poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? También dicen Apocalipsis 3.10, por cuanto fuiste fiel, escucha a mi iglesia, Apocalipsis 3.10, dice por cuanto fuiste fiel y permaneciste, yo te voy a sacar del tiempo de la gran tribulación que viene sobre la iglesia. Los que fueron fieles, los que perseveraron en Dios y en la fe, dice la Biblia, por cuanto perseveraste y te mantuviste fiel, yo también te sacaré, te sacaré en ese arrebato, en ese arrebatamiento, en ese rapto que la Biblia llama es un rapto de la iglesia para arriba. Yo te voy a sacar del tiempo de la gran tribulación que viene sobre la tierra. ¿Cuántos quieren ser sacados? Sacados, mantenete fiel, decir al lado, mantenete fiel, mantenete fiel, persevera, no retrocedas, predicale a Dios y a todo el mundo que te rodea, predica porque vale la pena ese día no ver los que se quedan. ¿Cuántos me dicen amén? Fíjense, en el arrebatamiento, dice la Biblia, por favor si me dejan leer un ratito. En el arrebatamiento dice, en Primera de Tesalonicenses 4, podemos leer versículos 16. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. ¿Está? ¿Televisión? ¿Busco? Si aparece avísenme, peguenme un grito. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con llamado de trompeta de Dios. Primero, diga conmigo primero, fuerte, primero. Dice, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Seguimos? Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso se llama arrebatamiento. Junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuántos quieren eso? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, yo me voy. ¿Cuántos dicen yo me voy con Él? Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15. Fíjense lo que dice, versículo 51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Decirle al de al lado, fíjate bien en esto, fíjate, fíjate, mirale, escuchá. Fíjate bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos, diga conmigo, transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Parpadee, a ver, haga así. Eso va a durar nuestra transformación y nuestro arrebatamiento. Parpadee de nuevo, uno, dos, tres. Eso va a durar. Así de rápido va a ser todo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, hay una trompeta que se va a escuchar. No se lo va a ver a Cristo todavía, pero se va a escuchar que algo está pasando. Pues sonará la trompeta y los muertos resultarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Y después sigue, anote estas citas bíblicas y léalas en su casa, porque les van a clarificar, les van a dar muchos detalles que yo hoy no puedo entregárselos. Pero les va a dibujar lo que va a hacer ese momento. ¿Cuántos dicen yo me voy con él? Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo profético estás viviendo hoy, iglesia? Estás viviendo en los tiempos de Dios. Viene el tiempo. Dice, aprendan de la higuera. Cuando vean las flores, ya saben que viene el verano. Vean las señales. Y fíjense, tomen conciencia. Yo no sé si vas a tener tiempo a pagar toda tu casa si la sacaste en mucho crédito. Realmente los tiempos ya están. Ya estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos marcan una temporada de, para la iglesia, un derramar y un avivamiento increíble. Pero para el mundo, una alerta. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Usted me dice, me quieren asustar. No, esto no es susto, amados. Esto no quiere decir, agarrate de Dios y por miedo, no tenemos que tener temor. Si realmente amamos a Dios. Dice la Biblia, me encanta, en segunda de Timoteo 4.8. Dice, yo vengo, dice Jesús, y traigo recompensas para mi pueblo. Inclusive, dice, traigo recompensas para los que aman mi venida. Hijos de Dios, tenemos que amar, expectantes, ese momento de encontrarnos con Dios, cara a cara. Va a ser el mejor momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Decirle, Señor, yo quiero que el mundo entero te conozca, pero si venís ya, mejor. Yo ya quiero estar en tu presencia. Yo ya quiero verte cara a cara. Entonces, amén ese encuentro con Dios. Amén esa venida. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Miedo de qué? No escuchen lo que el diablo pueda decirte de estos acontecimientos finales. Estos acontecimientos finales para los hijos de Dios son la gloria. Son la gloria, amados. Son la gloria. Confío en mi Dios, Él es Dios de amor, Él me ama. Él vino a morir por mí. Y ahora me viene a buscar en lo que más podemos anhelar como cristianos. Entonces, amá la venida. Decirle, Señor, amo tu venida. Como termina la Biblia, en el último versículo del Apocalipsis. Dice, y el Espíritu Santo, y la novia, la iglesia. Y te dicen, ven, Señor. Vení ya. Si es posible, vení ya. ¿Cuántos dicen amén? Señor, vení. Te estoy esperando. Predica la palabra a todos los que puedan, pero espera. Decirle, Señor, como quiero verte ya, cara a cara. Cuando cantamos esa adoración, de cara a cara, quiero verte. Decirle, Señor, no es simbólico. Es verdad, es real. Cara a cara, quiero verte. Quiero verte, Señor. Quiero ya encontrarme contigo. Vení a buscar a tu iglesia. Vení a buscar a tu pueblo. Ya está todo dado, Señor. Podés acelerar los tiempos. Y amar esa venida. Y dice la Biblia, como te decía recién, hasta te van a dar una recompensa por amar y esperar la venida de Cristo. Esto no es un momento de temor, sino es un momento de amor con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y después que termina esto de la gran tribulación y esas cosas acá en la tierra, ahí sí viene Cristo con toda su gloria, se hace ver. Y ya venimos con Él en la gloria. Ya venimos con Él. Ya vamos a estar con Él para siempre. Y vamos a vivir en su presencia por la eternidad. Por la eternidad. Qué eternidad gloriosa que nos espera, amados. Qué eternidad maravillosa que expectamos vivir con Dios de la mano de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren eso? Y ese día, que ahí ya no lo llaman la segunda venida, sino el día del Señor. Ese es el día donde Él ya se hace ver con las trompetas, la gloria. No sé cómo será, porque del polo norte al polo sur, de este a oeste, en cualquier hemisferio que estemos, se lo va a ver. Dios mío, qué tiempos preciosos que a la iglesia que persevera les espera vivir. Amados, entendamos este tiempo para vivir como corresponde, para decidir como corresponde, como te decía al comienzo, recibí todo lo que quieras, todas las bendiciones que quieras, pero no saques raíces en la tierra. No vivas como un terrenal más, porque vos tenés una expectación de eternidad con Dios, de una vida espiritual gloriosa, feliz. No habrá lágrimas, no habrá sufrimientos, no habrá enfermedades, no existirá el abandono, el rechazo, sino que todo será lleno del amor de Dios. Uno dice, debe ser simbólico porque eso no existe. Yo te puedo garantizar que eso existe en Dios y eso vamos a vivir toda la eternidad que nos queda. Sabés que no morís, sino que dormimos, dice la Biblia. Nosotros ya no vemos la muerte si hoy nos morimos, si hoy dejáramos de existir, pero si no, vamos a ser transformados. Lo que sí, a partir de ese instante, ya no hay más chance para irse con Dios en ese momento y sacarse, salirse de la gran tribulación. ¿Cuántos le dicen a Dios, Señor, ayudame a hacerte fiel? Dice Apocalipsis 3.10, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a Cristo. Amados, pónganse de pie. Hasta acá hoy, después seguimos el domingo que viene. Levantá tus manos y decíle, Señor, ayúdame a entender esta palabra que hoy se te trajo delante de ti. Nadie va a poder decir a mí no me avisaron, yo te estoy avisando. Yo te estoy avisando en esta mañana que Cristo está viniendo y que en cualquier momento empieza a pasar el primer evento del arrebatamiento. Se desata inmediatamente la gran tribulación aquí en la tierra con el anticristo por siete años y después ya llega Cristo a la tierra con su iglesia a reinar y a establecer un nuevo mundo aquí en la tierra. Y siguen pasando muchas cosas hermosas. Decíle, Dios, ayúdame a hacerte fiel. Canten suavecito más allá del sol y Cristo ya viene muy suave. Levanten sus manos y díganle, Dios mío, ayúdame a preparar para este tiempo. Amados, ninguno se quede en el arrebatamiento. No se queden. No vale la pena. Vale la pena ser fiel a Dios y vivir una buena vida también hoy bajo las bendiciones del Señor. Pero la única manera de acceder a las bendiciones es si sos fiel. Si no, tampoco ni acabas a recibir las bendiciones. Y encima de eso no te vas en el rapto y te vas a quedar acá con el anticristo para que te torture. Eso es una verdad. Pero si estás en Cristo, si estás en Jesús, si fuiste perdonado y hoy estás en el Señor, te puedo garantizar que no te vas a quedar. Te garantizo en nombre de Cristo que no te vas a quedar acá. oh mi Señor, oh mi Rey, oh mi Rey, oh mi Rey, si estás en pecado por alguna razón, volvé a Cristo, volvé a la santidad. Hoy, si tenés cosas que dejar, dejá, porque Dios no te va a avisar un minuto antes para que te arrepientas. cuando llega el arrebatamiento, llegó. No vas a poder regresar y volverte. oh mi Señor, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, oh mi amado, yo tengo un hogar, como anhelo estar en tu presencia, más allá del sol, vení Jesús, vení Jesús, a buscarnos, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, oh mi Rey, yo tengo un hogar, oh mi Señor, hogar de llorar, más allá del sol, oh mi Señor, el Rey, el Rey está viniendo a iglesia, el Rey está viniendo a iglesia, que esa sea una realidad de tu corazón, y digas Dios, yo me voy con vos, que lindo que estés viniendo a iglesia, que lindo que estés viniendo Señor, el Rey está viniendo a iglesia, la iglesia te espera una eternidad gloriosa, oh mi Señor, oh mi Señor, oh el Rey, se ambiente, las escuchan, las trompetas, y su rostro de llorar, aleluya, aleluya, el Rey, ya viene, el Rey, ya viene, gloria a Dios, Él viene, por mí, oh Señor, aleluya, aleluya, la trompeta, te vas iglesia, te vas con el Señor, te vas con el Señor, levanta tus manos, levanta tus manos bien alto, gloria a Dios, gloria a Dios, Él viene, por mí, quizás haya mucha gente, alrededor tuyo, que se tiene que ir con Cristo, quizás haya mucha gente en tu familia, que si hoy viene el Señor o mañana no se van, y se van a quedar acá, cerrá tus ojos y pensá en ellos, que te pase como un flash, de toda la gente, ponete a orar por ellos, y arrancalas del infierno con tus rodillas, arrancalos de la incredulidad con tus rodillas, arrancalos del pecado y de los vicios con tu rodilla, y traelos a Cristo, no te des por vencida ni por vencido, no te des por vencido, porque van a venir a Cristo, y se tienen que ir con vos en el arrebatamiento, se tienen que ir con vos, cuando me dicen amén, gente que vos sabés que tenés que ir a predicar, consolidaciones que sabés que los tenés que llamar y traerlos a Cristo, hijos que sabés que los tenés que traer a Cristo, familiares que tenés que traerlos a Cristo, vecinos, barrios, gente, ex compañeros, compañeros del hoy, quizás en tu curso se te rían, no importa, porque van a llorar a gritos cuando te vean ir con el Señor, y ellos ya no puedan hacer nada aquí en la tierra, dejale que se ríamos, predicales, para que no giman aquí cuando vean, cuando se queden como vimos en la película, predicales, predicales, a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia, y arrebatalos del infierno, es un tiempo, donde tenemos que salir a cosechar, eso quiere decir a predicar y traerlos a Cristo, a predicar y traerlos a Cristo, como sea, con rodillas, con palabras, con lo que sea, y traerlos a Cristo, que no se queden, y orá así Señor, que vengan a Cristo, y que no se queden, que esa sea tu oración a partir de hoy, cuantos me dicen amén, levanta tus manos, y el Rey ya viene a buscarte, oh el Rey, aleluya, 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 aleluya,